Este año queremos cambiar nuestro Feliz Navidad por un gracias. No gracias a vosotros clientes, sino gracias a vosotros, a las personas que hay detrás de cada empresa, de cada autónomo y de cada autónoma. Gracias por seguir confiando en nosotras. Gracias por apoyarnos y entendernos cuando tuvimos que reducir el horario y el personal de recepción. Gracias por todas las conversaciones, los mails y las llamadas en las que empezasteis con un... Estáis todos bien. Gracias por todas esas charlas en las que os habéis y nos hemos desahogado. Pero gracias a vosotros por haber sido que ahora os aquí, conservamos todos nuestros puestos de trabajo. Gracias también a todos los que dejasteis de ser clientes, porque tuvisteis que cerrar vuestras empresas. Os estamos esperando para cuando volváis a empezar. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.